Se me ha metido tu amor, tan de repente Me tienes atrapada, sin salida Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida, que tiene en tu mirar Tu forma de besar, que me ha enrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado, sin conocerte mucho Todavía, todavía, te convertiste en dueña Te convertiste en dueña de mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres, o me engañas Porque te llevo amor, de mis amores Como puñal clavado, como puñal clavado En mis entrañas Que tiene en tu mirar, tu forma de besar Que me ha enrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña